del cárcamo, vamos con el tema del cárcamo, para decirle y actualizarle qué es lo que está ocurriendo en torno al cárcamo. Y está por acá la representante del Corredor Biológico de Hermosillo, Blanca Olivia Cota. Ella viene a denunciar también, como parte del equipo ambientalista, el incumplimiento del Ayuntamiento de Hermosillo en rehabilitación del cárcamo. ¿A qué se refiere? Bienvenida, Blanca. Gracias, buenos días. Pues nosotros tuvimos algunas reuniones en el Ayuntamiento y ellos se comprometieron porque nos presentaron un render y les hicimos algunas observaciones. Como en primer lugar hay un área para los personas de la mayor edad donde ahí se puede ver que es una plancha de concreto con mesas de concreto, si lo ve usted ahí, y ningún tipo de sombra para gente mayor. Estuvimos viendo que en los estacionamientos vuelven a utilizar lo que es el asfalto, habiendo tantos elementos como la adoquín y algunos otros materiales que pueden permear el agua. También una de las cosas que más nos llamó la atención es que no se veía ningún baño en toda esa área con tanta gente, con tanto, si usted lo analiza, no hay ningún área de baño. Cuando hicimos esa pregunta, pues la verdad se quedaron callados, no tuvieron ninguna respuesta. Entonces nos pidieron que les hiciéramos una contrapropuesta y se lo llevamos a Sidúe, como un elemento también escultórico donde está el cárcamo, que es el pozo, que por eso se llama así. Y les presentamos también unas propuestas de gradas, porque las gradas que ellos tienen parece que las quitaron del antiguo Estadio Héctor Espino. Bueno, o sea, no les da sombra. La gente que va a estar ahí sentada no les va a dar sombra. Esa no nos la presentaron, ¿no? Ese tipo de mayas sombras. Pero, o sea, a lo que vamos es que siguen haciendo diseños como para salir del paso. No ven Hermosillo como una capital, con una ciudad que puede estar a la vanguardia, como en Campeche, pues en muchas partes, que quieren hacer las cosas con lo mínimo necesario, sin ningún tipo de diseño arquitectónico menos sustentable y menos a la vanguardia, porque todos los mundos sabemos que una ciudad, para poder ofrecerle algún empleado de nivel maquiladora, funcionarios, de lo que usted quiera, tiene que también estarles proveyendo a ese empleado un área recreativa, un área de esparcimiento para su familia. Psicológicamente está comprobado que necesita cualquier ciudadano. No nada más tener un área de trabajo, sino tener un área de esparcimiento. Y si algo le falta, Hermosillo, es eso. O sea, vienen gentes familiares, salvo que son los tacos, los hot dogs, no hay un área, o ir a tomar, o ir a cenar, o los tenemos que llevar aquí, no los tenemos que llevar a San Carlos, porque no hay áreas de esparcimiento aquí. ¿Qué, recapitulando entonces, sería, a ver, falta de baños, qué más sería para...? Falta de baños, en los cajones, sí se llegó un acuerdo ahí, pues, de donde está, donde pasa el carro, que sea asfalto, pero donde está el cajón, que sea nadoquín, no lo cumplieron. En los camellones, que están en medio de los carros, un entramado para poner enredaderas como bugambilias, alguna planta que ofrezca sombra, hasta la vista, hasta la fecha no se ve. Los elementos escultóricos, el anuncio, los baños, creo que propusieron ahí en última hora un bañito, pero parece que es un solo baño, o sea, parece más bien una caseta, ¿no? Es más, ni siquiera nos han dicho que es el baño, o sea, nosotros nos imaginamos, y es una vergüenza, pues, que sigan haciendo ese tipo de obras. ¿Qué dijo la autoridad? Porque no hubo respuesta acá con nosotros. Pero voy a hacer un corte vuelvo contigo para que me sigas comentando qué es lo que dijo, y porque hoy se inaugura, ¿verdad? Hoy se inaugura, ¿qué fue lo que respondió, y qué es lo que van a pedir ustedes? Volvemos con esta información. Voy con más información aquí en Proyecto Puente, y estamos platicando aquí con integrantes de diferentes grupos ambientalistas, y un testimonio muy importante que está dando aquí esta explicación de los incumplimientos de acuerdo a los ambientalistas por parte del Ayuntamiento. El Blanco Libia Cote es representante del Corredor Biológico de Hermosillo, y nos está dando a conocer una serie de incumplimientos por parte de la autoridad. Reitero, no hubo postura en la autoridad. Yo creo que la autoridad, y si se equivoca, no debería dejar vacíos. La verdad, es un error del Ayuntamiento. Ayer les dijimos, no, es que quieren, es que porque lo va a inaugurar ahora el alcalde. ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, está bien que lo inaugure el alcalde, y por supuesto vamos a estar ahí, es muy importante la hora. Pero dejar vacíos es una estrategia incorrecta por parte del Ayuntamiento de Comunicación, y le decimos, la verdad, de frente. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto ambientalistas, es una falta de respeto al público, y no se le ve seriedad. Manda el mensaje como que les vale. La verdad, se equivocaron. Hay que decirlo con todas sus letras. Blanco Olivia, ¿cuál sería entonces tu conclusión? Es decir, porque no hay respuesta al Ayuntamiento públicamente. No, ellos fueron, el 22 de octubre empezaron a, fue cuando nos dimos cuenta de que están poniendo asfalto, y su justificación, que fue el señor Chito Díaz, es que, pues, discúlpenos si nos equivocamos, no pudimos cumplir, porque mañana tenemos que terminar. O sea, en ese momento era el apuro. Y que no tenían presupuesto. Entonces, y ahora salió con que hasta ahora se inauguran. Eran mentiras. Entonces, así se le han llevado. En su momento les dijimos, tienes 22 millones de pesos. Piensa a largo plazo. O sea, ¿por qué quieres hacer con 22 millones de pesos todo un parque? Cuando lo puedes hacer por etapas. Ok, quiero calidad, queremos calidad. Gradas que den sombra, baños y áreas de comida, bodegas para la maquinaria también que esté trabajando ahí. Todo de calidad. Entonces, si vas a hacer una cuarta parte con estos 22 millones, es preferible, la gente preferimos que se haga así. Y que el siguiente ayuntamiento haga otra parte y todo, pero no lo entienden. No lo entienden, sinceramente. Yo siempre lo he dicho, o sea, quieren abaratar y me van a disculpar, pero porque yo siempre lo he pensado, quieren manotear. Porque eso es la impresión que a mí me dan. O sea, quieren agarrar lo más que se pueda. O ayudar al compadre. Hazlo como puedas. Y el ejemplo es que no les importa. No les importa darle al mostillo la calidad que les estamos exigiendo. Si se van, los decidúe, como cualquier, yo soy arquitecta, con cualquier cliente, el cliente te va a decir, oye, ¿por qué me estás poniendo este sanitario de 500 pesos cuando yo, mi casa vale uno de 3 mil? O sea, no es posible que nos sigan viendo la cara y que sigan haciendo lo que les da la gana. Vean ese recorrido. O sea, la gente que anda trotando hace unos giros de 90 grados. ¿En dónde se les ocurre que esa es una pista atractiva, bonita? Habiendo tanto espacio para hacerla de una forma natural. Nosotros, el Corredor Biológico, tenemos un proyecto desde el vertedor hasta ahorita una parte que es el puente del trébol. Y se los otorgamos. No es posible que no hayan hecho, no es que sea el mejor ni que sea perfecto, pero tiene mucho mejor calidad que eso que ellos están presentando. Bueno, pues está también Sergio Müller, a ver, para también, que coincide ayer, dio la conferencia de prensa en la sede de Hermosillo. ¿Cómo vamos? Y por eso les reitero, son testimonios importantes. Por eso nosotros abrimos micrófonos por la seriedad. Conocemos a Blanco Libia, conocemos a Sergio, es decir, y ellos pues tienen defendiendo Hermosillo toda la vida y lo van a seguir haciendo. Entonces, reitero, ojalá, que el ayuntamiento hubiera dado su postura. Digo, punto. O sea, yo entiendo que ahora van a inaugurar la obra y se molestaron porque están molestos en el ayuntamiento porque salieron ustedes a decir que no habían incumplido. Digo, ¿y por qué no dar la postura? A punto de decir es cierto, no es cierto. O bueno, sí, pero vamos a hacer esto. No sé. Me extraña, la verdad, de la autoridad que no haya cedido. A ver, Sergio Müller, te saludamos con gusto. ¿Cómo ves todo lo que está diciendo también Blanco Libia, que ustedes salieron a dar conferencia ayer? ¿Qué ha incumplido el ayuntamiento en el cárcamo? Pues mira, hubo una falta de comunicación porque sí teníamos unos acuerdos ya tan vecinos y entre sindicaturas y la gente operando hubo una falta de comunicación porque el argumento es que el presupuesto no alcanzó para el lado aquí. Que es la parte que más nos preocupa, donde el compañero del disco, pues, empezó a la máquina. Pero, sin embargo, nosotros estamos solitando aquí por motivos de infraestructura verde, para que se haga más permear del suelo. Sin embargo, de si no hay comunicados, ¿cuál es que se acabó el presupuesto? Ah, pues, ¿qué nos podría hacer una actividad económica? ¿Qué es el cárcel? Entonces, fue una falta de comunicación en todo. Y, pues, por eso nosotros estamos ya buscando la obligatoriedad de la infraestructura verde en toda obra pública o privada, ya sea en la construcción o edificación. Y, pues, que la gente insidúe que se capacite en el tema. Actualmente solo lo maneja en plan, pero que SIDU es quien está operando todo. Y es ahí donde se necesita que un área técnica esté especializada para la supervisión, cumplimiento y la ejecución de la norma técnica. ¿Qué les preocupa a ustedes, además, Sergio? Yo creo que lo más preocupante es que haya acciones que no sean intencionales o por omisión donde se vulneren los esfuerzos ciudadanos. Todos en Hermosillo queremos tener un Hermosillo de nueva cuenta verde, como lo fue antes. Y, pues, no hay espacios suficientes para esa ciudad que deseamos muchos. Entonces, tenemos que aprovechar lo que es el tema de la infraestructura verde. Y es ahí el área de oportunidad. Por ejemplo, los estacionamientos. Acá en Congreso acaba de pasar por comisión que todos los estacionamientos de los supermercados van a ser que tener árboles. Y, por ejemplo, es en busca de las actividades que hay oportunidades para tener que estar tarde otra vez. Hay demasiado concreto. En el cárcamo, ¿crees tú dices que faltaría qué específicamente también? Que quedara más claro que va a haber más árboles. O sea, ¿cuál sería el argumento? Sí, definitivamente debe haber más árboles. El compromiso fue de distintos árboles. Tengo entendido que van 400 al momento. Y, pues, en la parte del estacionamiento, pues, si no se pudo lado aquí. Sin embargo, se hicieron obras de industria verde que son en los... El estacionamiento entre... Es más profundo y a nivel de suelo. Entonces, eso compensa muy, muy bien todo el tema. Pero, pues, se puede hacer mucho más todavía. Sobre todo en lo perimetral para los usuarios que caminan alrededor. Bueno, pues, ahí está la información. Conclusión, Blanco Olivia, ¿algo más que se desagradar que no te haya preguntado? Y para cerrar también con Sergio. Pues, ellos pueden arreglar. O sea, ellos tienen que cumplir los acuerdos, en primer lugar. ¿Qué fue el acuerdo? ¿Qué acuerdo no están cumpliendo? Sergio, ¿qué acuerdo no están cumpliendo, Sergio, para cerrar ya? Pues, el acuerdo del estacionamiento, eso es una parte, eso puede compensar. Falta la parte del baño, que se nos comunicó que ya hay algo contemplado, pero no nos pueden decir qué todavía respecto del baño. Y, de hecho, me acuerdo, creo que la parte de un... Que sea algo conmemorativo a lo que es el cárcamo. O sea, una obra artística por ahí. Ahí está, exacto. Esto de Escupaya. Y luego, rendición de cuentas por el uso inadecuado del presupuesto. O sea, nadie ha visto, ni siquiera un proyecto ejecutivo, ni siquiera el presupuesto, qué es lo que llevan, en qué se ha gastado. No hay ninguna rendición de cuentas. ¿Coincides en esto, Sergio? Sí, sí. Es necesario saber dónde falló toda la comunicación. Que llevaban, desde hace exactamente, digo, me sorprende porque yo también vi que llevaban muy buena comunicación y empezaban a trabajar juntos. Pero ahí está, se quedan abiertos los micrófonos para ustedes y la autoridad, por supuesto, para que sigan dando su postura. Gracias, Blanca. Gracias, Sergio. Gracias. Ahí está la información y, por supuesto, se queda abierto el espacio para cualquier comentario por parte de la autoridad que reitero. Yo creo que no debe dejar vacíos porque, pues, son estas personas son las que tienen luchando por Hermosillo hace tres, cuatro años. Que nosotros estamos cubriendo el tema del despertar verde. O más de cuatro años. Que así como enaltecemos lo bueno de la gente privada del Mirador, es importante que estas voces sigan ahí. Y por eso es importante que no se pierda el diálogo. Ojalá que lleguen a buen puerto. Porque si Hermosillo se han rescatado la mayoría de parques, de colonias y todo lo que se ha hecho es por un despertar verde ciudadano que no inició en ese trienio, inició en el trienio pasado. Entonces, ojalá hacemos votos para que haya esa armonía y, pues, no se pierda la comunicación, como dicen, y que haya ese diálogo. Un nomás un... A ver, sí, para cerrar. Algunos tenemos más de 30 años porque estamos luchando desde el CITRAS y, este, entonces, no es nada más de hace cuatro años para acá. Yo me refería al despertar verde, ¿no? No, claro, no. Por eso me respeto a sus trayectorias. Lo dije al aire. Es decir, me refiero que hace cuatro años ese despertar verde son voces que se visibilizaron, ¿no? Que no había y que nosotros las captamos. Pero no, yo sé que la lucha desde siempre y apenas hace cuatro años empezaron a tomarlos en cuenta aquí en Hermosillo cuatro o cinco años, ¿no? Y por eso me sorprende que se haya perdido la comunicación y todo. Aquí se queda el espacio, Blanca. Para eso estamos. Muchas gracias. Para servirles.